A continuación le presentamos un avance de las noticias más importantes que usted leerá en nuestra edición impresa. Más homicidios, asaltos y robos de vehículos se registraron en este puerto desde enero a julio de este año. Como presunto responsable de abuso a una niña de dos años, fue asegurado José Islas Murillo, de 40 años, quien al parecer se acercó a ofrecerle dulces a la venta a una mujer en el Parque Revolución, para después besar en la boca a la menor. En información local, podrá renovarse el comodato existente entre el Ayuntamiento de Ensenada y la Administración Portuaria Integral para administrar la explanada de Playa Hermosa. Debido al mal estado de las calles del fraccionamiento Bahía, una persona de más de 80 años se tropezó con un bache y se le rompió la cadera. Se realizó ayer el tercer foro de consulta femenil, cuya información permitirá establecer políticas públicas municipales a favor del sector femenil. En los deportes, a través de un escrito dirigido a Alonso Pérez González, presidente de la Federación Mexicana de Béisbol, Baja California confirmó su participación en el Campeonato Nacional de Primera Fuerza. Alex Pillo Canet fue incluido en la batalla regional cartelara pugilística presentada por la empresa Provox en coordinación con Sanfer. Este fue el avance informativo de El Vigía, el periódico líder de Ensenada, periodismo con la gente.